Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os vamos a preparar estos riquísimos croissants de chocolate que son super sencillos de preparar. Si queréis saber la receta, seguid viendo el vídeo. Hola Juanan. Hola. Aquí tenemos los siguientes para la receta de hoy. Una lámina de hojaldre, mejor si redonda. 150 gramos de chocolate. Una cucharadita, es decir, unos 15 gramos de mantequilla. Y un huevo. Lo primero que vamos a hacer es juntar el chocolate con la mantequilla y lo vamos a poner en el microondas a fundir, a mínima potencia durante un par de minutos. Como veis, ya tenemos el chocolate casi fundido. No hace falta que esperéis a que se funde el tono del microondas. Una vez fuera el microondas, vais mezclando un poquito y con el calor residual se termina de deshacer del todo. Mientras dejamos que el chocolate se temble un poquito, lo que vamos a hacer es cortar el hojaldre. Lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad, con un cuchillo afilado y haremos lo mismo al revés. Y ahora cortaremos cada triángulo en tres partes. Una vez ya tenemos el chocolate a temperatura ambiente, vamos a formar los croissants. Para ello vamos a coger uno de los triángulos, le hacemos un corte más o menos así, ponemos una cucharita de chocolate en el centro del croissant, así, y ya enrollamos. Con el corte que hemos hecho abrimos un poquito para que se hagan mejor las puntas y vamos ya enrollando. Y cuando ya lo tengamos hecho, le damos un poquito de forma y lo pasaremos ya a una bandeja que tenemos como papel de horno. Y ya los tenemos, como veis, todos hechos, lo vamos a pincelar un poquito con un huevo para que queden más brillantes y los hornearemos durante unos 35 y 40 minutos con el horno precalentado ya 180. Y una vez fuera del horno, este es el resultado. Esperamos que os guste. Y hasta aquí la receta de hoy. Debajo del vídeo vais a tener nuestras redes sociales por donde podéis estar atentos a las novedades tanto de este canal como del blog. Si os ha gustado el vídeo dadle al dedito para arriba, comentarnos que os ha parecido esta receta, si os ha gustado el vídeo compartidlo en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!